El premio del jurado al Mejor Guión es para Paul Laverty, por Julie, y Luis Garrel y Jean-Claude Carrier, por L'Anne Fidel. Reciben el premio los guionistas Paul Laverty y Luis Garrel. Escaricasco a Donostia, Escaricasco al Festival de San Sebastián. Gracias a todo el mundo por compartir nuestra obsesión con cine. Mil gracias. Quiero compartir este premio con todo el equipo maravilloso español y cubano. Rodamos en Cuba, entonces tuvimos un equipo maravilloso en cada departamento. Qué talento tenemos aquí en España y también en Cuba. Mil gracias a todos. Hace 58 años, en 1960, los Estados Unidos han puesto un bloqueo económico contra Cuba. Hace 58 años. Cada año la Asamblea Nacional de los Naciones Unidas han votado contra este bloqueo porque es ilegal. Entonces, todo el mundo contra este bloqueo, solo dos en favor, los Estados Unidos e Israel. Dos expertos en castigo colectivo contra la población civil. Queridos amigos, a veces tenemos que hablar claramente en este mundo tan difícil y feo ahora. Son los matones, sinvergüenzas, hipócritas y tenemos que terminar con este bloqueo. Es una vergüenza. Gracias.